Y esta mañana se ha celebrado en Madrid, ahí lo ven, una nueva edición, Iván Diez del Perrotón. Una carrera humano-canina, festiva y reivindicativa, con objeto de promover la adopción de mascotas y su tenencia responsable. Ahí hemos preguntado precisamente por la anunciada ley de protección, la futura ley de protección de los animales. Nosotros tenemos un parrillo y lo queremos incondicionalmente. Yo creo que no hay que dar cursos, te sale del alma. Si sirve para que mucha gente se conciencie y no los abandone, pues genial. Cuando uno tiene un animal o una mascota, tiene que cuidarlo como si fuera uno más de la familia. Los perros son los nuevos niños del siglo XXI. La gente cada día está más concienciada de que los animales hay que quererlos, hay que sobre todo respetarlos.